Ok, mito número dos Mito número dos Aquí en primer mundo Siempre pagan anticipo ¿Cuál es tu experiencia Toño? Creo que si pagan más anticipo Que en México En mi corta experiencia Creo que es más fácil pedirlo Pero no siempre te lo dan No, no es claro que no siempre te lo dan Y muchas veces Creo que nos han pasado más anticipos acá en España que en México Y eso que llevamos allá Tres años El tema es que tiene dos años Toño Y tú tienes 15 años viviendo 14 en Australia Y yo soy freelancer, yo no tengo despacho Eso es muy importante Yo no llego a decir Yo te manejo tu cuenta completa ¿Quieres que te haga un loguito? Te lo hago ahorita Te queda chingón Es por eso que te fallas Es por eso que te fallas Logos Logos Lleva el logo Logos, logos calientitos Se hacen logos Imágenes corporativas Y señalizaciones En el cómic Fin del mundo Y el diseñador dice ¿Quién quiere un logo? Está acabando el mundo Ahorita no, joven Así Entonces Pero no es A ver Y esto no es No es una No es una regla universal Porque nada de la edición de Australia No se hace No significa que no se haga en ningún lado Pero mi experiencia personal es que Pues tampoco se dan muchos anticipos O sea, lo puedes pedir Y a lo mejor te dicen No, sí, sí Bueno, pero empiezas a trabajar Y para cuando llegue el anticipo Ya es casi hora de pagar Oye, ¿y alguna vez te han no pagado? Espérate Y no te me adelantes, güey Ahorita vamos con eso No, porque pues va ligado O sea, si es una cultura Una sociedad En donde siempre se pagan las cosas ¿Para qué los anticipos Te van a pagar? Ok Entonces El anticipo Yo creo que sí es mito No es No es No es lo más común Y sí lo puedes pedir Y a lo mejor te lo dan Pero no es de que la gente Lo esté esperando Y que ya es algo normal Cultural No lo es Pero más que mito Es tal vez El hecho de que sea Primer mundo Este, ¿cómo se llama? Estén un poquito más acostumbrados A hacerlo Más no pasa tan seguido O sea, lo puedes pedir Pero mito, mito no O sea, sí puede pasar Dependiendo del cliente, ¿no? Creo que, claro, no Pero el cliente nunca te va a ofrecer Anticipo O sea, ese es mi punto Eso es un mito Yo creo que aquí Y en China Ah, sí, seguro O sea, si nosotros Tú vas viendo Cómo van los meses Y eso es algo Importantísimo Y sobre todo Como freelance El saber administrarte Y de repente dices Los siguientes dos meses Van de la super cola Y necesito Necesito un anticipo Entonces Ahí vas buscando Con los tres O cuatro O dos clientes Que tengas Les dices Oye Neta Échame la mano Con esto Ayúdame con Aunque sea con la mitad O con menos de la mitad Y normalmente O sea La gente Depende de cómo lo pidas Normalmente se puede llegar A tocar el corazón Y lograrlo Entonces yo creo que ahí sí Otra vez tienes que levantar la mano Y pedir Porque de No va a salir de ellos Sí, de su corazón No va a salir Que de su corazón Ni en primer mundo Claro Yo he pedido anticipo Y me lo han dado Pero sobre todo Cuando ya se requiere O sea Cuando ya hay cosas De manufactura Fabricación O instalación Oye Sabes que va a venir el instalador Y sé que me vas a Sé que aquí hay broncas Y que necesito ir a comprar Tres, cuatro mil dólares De esto Esto Y esto Y esto Y me va a pedir anticipo El otro güey Ahí sí pido Y me lo tienen que dar Y no se los hago Se los anticipo Definitivamente Pero es algo Pero de trabajo Como tal De diseño Este Muy poco